A es para atún. Yo comía atún en mi casa. B es para bacalao. El bacalao es delicioso. Es para café. Ah, yo tomaba café cuando yo tenía diez años. D es para el día. El día de los muertos es día, un día festivo en México. E es para escuela. Yo fui a escuela en la noche, anoche. F es para familia. Yo amo mi familia. M es para calvertina. Yo llevo calvertina en la lluvia. H es para hablar. Yo hablaré con mi mamá en la mañana. Y es para ir. Yo voy a lavarme las manos porque yo toqué el perro. J es para jugar. Yo voy a lavarme las manos. Es para kilogramos. La mesa pesa. Es sesenta kilogramos. El gato es para lago. Me gusta ir a los campamientos en el lago. Es para marte. Norte es una planeta roja. Y es para negro. El gato es negro. O es para ojo. Los ojos son muy sensibles. P es para pez. Los peces están en el agua. Tú es para colleto. El salón es muy colleto. R es para rojo. La fresa es roja. T es para sopa. Yo comí sopa buena en la noche. T es para toalla. La toalla es muy suave. Es para uva. Me gustan las uvas. V es para venado. Me gustan los venados porque ellos son lindos. W es para waffle. Me gusta tu waffle. X es para xylopono. El sonido del xylopono es lindo. Y es para yema. La yema es buena para ti. Es para zoro. El zoro es naranja. La yema es buena para ti. La yema es buena para ti.